¿Qué es el operativo de tránsito? Entonces, tránsito lo va a estar haciendo de diferentes horarios y diferentes ubicaciones. Eso es lo que el operativo lo maneja directamente. Tránsito, tránsito lo mandó, se avisa alrededor de 15 a 20 horas antes para mandar a vuestros personales de la dirección, a estar supervisándolo para aquí.